Puto galleto, mamón, mi cabrón, por cabezazo, que ahí va a llorar, te ves, podés estar, chulo, no, puto galleto, fue el tomo de voz, festeos en el día, piso al espinado, el desastarán, como un chico, no te paguen redes, porque no puedes ver, es un paleto, puto galleto.